Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como cada miércoles es un gusto y un placer recibir a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿nos escuchas? Muy buenas Cecilia, sí, perfectamente. Muchas gracias, bienvenido nuevamente Samuel, pues te parece si le damos seguimiento al tema que abordábamos la semana pasada, estábamos hablando de las estrategias de manipulación, hablábamos y si me lo permites, voy a nombrar las primeras cinco que tocamos el miércoles pasado que fueron la estrategia de distracción, crear problemas y después ofrecer soluciones, la estrategia de la gradualidad, la estrategia de diferir y dirigirse al público como criaturas de poco edad. A continuación tenemos la estrategia de utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión, ¿es cierto? Así es y esta, si me permites leer el texto, dice hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente en el sentido crítico de los individuos. Y aquí podríamos de nuevo poner el ejemplo de cómo se nos vendió la noticia de Chupacabras después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y cómo incluso hoy en el pleno ambiente de la pandemia global, pues también hubo publicaciones muy raras, ¿no? Como que se aproximaba, la NASA supuestamente dijo que se aproximaba a nuestro planeta a un asteroide con una protección facial y la gente pues decía, mira, la naturaleza nos está diciendo que nos protejamos, ¿no? Es utilizar ese aspecto emocional. También los regímenes socialistas no hacen mucho esto, ¿eh? Por ejemplo, Evo Morales cuando fue a México y engañó a todos los progresistas de allá, dijo bien curioso en una entrevista, quiero decirles con mucha sinceridad, con absoluta transparencia, todavía dijo, que cuando era niño lo hacían escuchar la canción de Lamento Boliviano, siendo que esta canción salió en 1994. Entonces, tenía que haber tenido 35 años y estar en la primaria Evo Morales, ¿no? Pero mucha gente no lo pudo captar esto. Perfecto. ¿Qué otra estrategia sigue, Samuel? La siete es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad y reza de la siguiente forma, hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Y en esto, Cecilia, y hablaremos de esto si alguna vez te apetece, ha trabajado mucho el Instituto Tavistock y la Escuela de Frankfurt, dos instituciones que nacieron en 1920 y que han trabajado mucho en la destrucción de la inteligencia del ser humano. Y ahí tenemos el ejemplo de la programación en México, ¿no? Con programas tan tontos como nosotros los guapos, la familia peluche, etcétera, que incitan a la sociedad a ser ignorante. Si me permites, pasamos a la octava, que es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Es igual que la anterior, ¿no? La programación en México, por desgracia, lo que le vende a la masa, a la gente mexicana, es programas insulsos, programas tontos. Y esta reza promover al público a creer que está de moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Imagínate, y aquí ponemos de nuevo estos ejemplos de las programaciones de Televisa, ¿no? De nosotros los guapos y la familia peluche. Claro, todas esas telenovelas que están en el número uno de rating, en donde todas las personas quieren ser como el protagonista de esa telenovela. Y que, pues, bueno, desafortunadamente ha sido durante años, al menos aquí y en muchos de los países latinoamericanos. La número nueve, reforzar la autoculpabilidad. ¿De qué se trata esto, Samuel? Mira, esta reza hacer creer al individuo que es él solamente el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus incapacidades o de sus esfuerzos. Así, agrega, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa a sí mismo, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición. Y obviamente viene la inhibición de la acción, y sin acción no hay revolución, dice la estrategia esta. Y una de ellas es, ahora que estamos hablando del cambio climático, es como nos culpabilizan al ser humano, llamándonos como la peor plaga que ha pisado el planeta, culpándonos del calentamiento global o cambio climático, como le quieran llamar, cuando en realidad, pues, son procesos naturales por los que pasa el mundo, ¿no? Ya desde épocas bíblicas se venía previendo esto, de estar muy claro el pasaje de José el Soñador, de cómo él se da cuenta que hay siete años de sequía y siete años de abundancia y así, etc. A lo largo de la historia se ha presentado esto. Samuel, y aquí también encaja perfectamente lo que estamos viviendo en el tema del coronavirus con las vacunas, ¿no? Sí, de hecho, es un tema bien fuerte, ¿no? El de las vacunas, que no podemos tocarlo porque se nos cae la transmisión, ¿no? Sí, pero me refiero, por ejemplo, de que muchas personas, muchos gobiernos culpan a las personas no vacunados de que la pandemia siga, ¿no? Exacto, y se crea con esto, Cecilia, dos bloques, dos bloques de choque, los vacunados contra los no vacunados. Y así, fíjate, en esta tercera guerra mundial en la que estamos metidos, nosotros nos estamos peleando con el vecino por estar vacunado o no. Mientras el mundo va cambiando, el orden mundial se va reconfigurando, pero nosotros, pues, estamos contentos peleándonos contra nuestro vecino por estar o no vacunados. Número 10 de estas estrategias de manipulación, de estas estrategias de manipulación, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. ¿Cómo lo hacen? Pues, a través de estas instituciones que te he mencionado, como el Instituto Tavistock, la Universidad Cornell, la propia Escuela de Frankfurt, que desde dos perspectivas, el Tavistock desde la perspectiva, digamos, capitalista, y la Escuela de Frankfurt desde la perspectiva comunista o socialista, van marchando hacia el mismo objetivo, controlar al ser humano y conocerlo más de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y dice, en el transcurso de los 50 años, de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público en general y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto en forma física como psicológicamente. Y aquí, como te digo, si gustas, la próxima semana entramos en el tema de estas dos instituciones. Me encantaría, me encantaría. Samuel, ¿en qué aspectos de nuestra vida se aplican o vemos estas estrategias de manipulación? Mira, yo aquí voy a ser muy sincero. Cuando recién empezó la campaña de Andrés Manuel López Obrador, a mí me invitaron a dar unas capacitaciones en el partido, en el lugar donde yo nací, y las utilizamos de tal forma que se pueden utilizar para controlar a las masas, pero también para liberar la Cecilia, no solamente... Es por eso que es importante que esta información llegue a la gente, porque al saber cómo nos controlan, podemos cortar ese lazo de control. A ver, entonces, ¿estas estrategias no son malas del todo? ¿Se pueden utilizar de una manera ética o no? En efecto, como todo lo que se crea en estas grandes instituciones, siempre lleva dos objetivos y se puede aplicar de dos formas. Por ejemplo, los avances que llevó a cabo Iván Pablo se aplicaron de una forma negativa en la revolución bolchevique, que yo sé que mucha gente le va a chocar esto, pero lo que Pablo buscaba al encontrar esas reacciones que tenían los perros, porque no solamente le enseñaba la campanita, los sometió a experimentos increíbles que hoy en día serían condenados, pero a su vez, obviamente no están invirtiendo tanto dinero para saber si el perrito mueve o no la cola cuando se le ofrece una galleta, sino que todos estos experimentos, Cecilia, por desgracia, se hacen primero en animales, pero van a ser aplicados en el futuro en seres humanos y eso es lo que sucedió. Son experimentos que vienen ya de tiempo atrás, comentabas que a lo mejor la próxima semana podemos abordar algo del Instituto Tavistock, tenemos todavía un poco de tiempo, ¿cómo aplicaban ellos desde entonces ya estas estrategias o desde ahí nacen? Nacen, de hecho no es que ellos las hayan inventado, esto fue un decálogo que Sylvain Timpsi diseñó para explicarle a la gente cómo es que se le controla, pero el Instituto Tavistock, por ejemplo, aprendió muchas cosas durante la Primera Guerra Mundial, cuando se presentan estos, por primera vez, estos efectos de la guerra con el estrés postraumático o el shell shock, que se le dice en inglés, y ellos comprendieron que tenía que haber una forma de ayudar a estos soldados que caían en el estrés postraumático, pero a la vez, Cecilia, da un vuelco a esta investigación, ya no para buscar cómo ayudar al soldado que sufre este shock, sino cómo provocarlo, y en la Segunda Guerra Mundial lo provocaron en una población completa. Los alemanes en los bombardeos masivos de Dresde, de Colonia, a través de este plan Lindman, que en realidad se llamaba The Housing, que significa desalojo, se convirtieron en conejillos de indias del Instituto Tavistock, porque, para sorpresa de muchos, el Instituto Tavistock se convirtió en el cuartel general de la guerra psicológica de Gran Bretaña. Entonces, todas estas estrategias de manipulación han sido utilizadas por gobiernos, por instituciones, por diferentes organismos, pero, ¿por qué medios? Por ejemplo, me viene a la mente en la actualidad las redes sociales. Sí, oye, ya lo decía, es Vizny Oresinski, ¿no? Las redes sociales, no lo decía de esta forma, él publicó esto en 1970, ya lo hablábamos hace dos semanas, en su libro La Era Tecnotrónica, en la cual decía que las redes sociales, no lo decía de esta forma, ¿no? Como decimos, pero iban a permitir tener acceso a la información de una forma instantánea para que las instituciones gubernamentales pudieran diseñar reacciones precrisis, es decir, operaciones de baja intensidad, por medio de las cuales evitaran que la gente realmente tuviera un pensamiento geopolítico o simplemente político, sino que se ocupara de ver gatitos simpáticos en los medios de comunicación. Y esa es una forma tremenda, la que acabas de mencionar, de controlar a la gente a través de las redes sociales. Y con esto que está llevando adelante Mark Zuckerberg, por cierto, con este cambio de Facebook a Meta, que es el metaverso, que por cierto, a mí se me hace muy raro que Mark Zuckerberg, siendo judío, no sepa que Meta en hebreo significa muerte. Imagínate lo que nos estamos acercando, ¿no? A mí eso la verdad me da un poquito de miedo porque, digo, no hay como ver a la otra persona físicamente, por ejemplo, ahorita como te estamos viendo y pues bueno, ya utilizar esas cosas. Hay personas que dicen, bueno, esto está padrísimo utilizar las nuevas tecnologías, pero yo soy un poquito más chapada a la antigua. Referente a esto, pues es que es impresionante, Samuel, el tiempo que ya pasamos la mayoría de las personas en las redes sociales y que en muchas ocasiones a lo mejor tú traes una creencia, pero de tanto que estás viendo las redes sociales, eso puede cambiar, Samuel. Estamos ya ahora sí por despedirnos, pero tu último comentario al respecto, por favor. Sí, de hecho, como decías, Vigno Bresinki, las redes sociales han permitido redirigir a las masas hacia ciertos objetivos, de tal forma que una persona que sigue a la izquierda, el día de mañana se puede decepcionar y seguir a la derecha y viceversa. Perfecto, Samuel, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.